Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad, tu voluntad, haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Amén 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 ¡Gracias! 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 Increíble, invencible Invencible Mi dios solo tu, solo tu, tu eres increíble, invencible Mi dios solo tu, solo tu, tu eres increíble, invencible Y yo solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me rindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Se agrada a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración Que mi adoración Se agrada a ti No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Tanto trono Tanto trono Glorifica a ti No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú 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 Señor Señor Rey de Reyes Señor de señores Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco Y mientras me acerco A tu trono A tu trono Mientras me acerco Glorifícate Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor Glorifícate 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 Dale más fuerte las palmas al Rey Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Levanta tus manos y adorale Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás 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 Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás 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 Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en Tu Palabra, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tus promesas, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Yo creo, creo en Tu venida, Creo que Tú me levantarás, Tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, Tú me levantarás Señor Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Silagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Milagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Yo siento su gloria Yo siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria Siento su gloria En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son sus manos Son sus manos Son sus manos Son sus manos Siento su gloria Es su presencia Son sus manos 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 Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagro sucederá Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos A él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor De tu poder De tu poder Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelos de ti Llena mi alma Derama tu luna, derama tu amor, 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 derama tu amor. Dilo! Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor, tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Al mundo la verdad, yo quiero cantar, de tu amor al mundo yo gritar. Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, en el hay esperanza, en el hay esperanza. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor, tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Quiero vivir tu voluntad, yo quiero proclamar. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el camino, en el hay esperanza, en el hay paz, yo quiero proclamar. Jesús, Jesús es el Señor, 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 Jesús es el Señor Jesús es el Señor, Jesús es el camino y la verdad, quien me da la esperanza y me da la paz, yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? México, ¿quién vive? Jesús es el Señor. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. ¡Valezca! Tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será, es tu Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdono, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Su nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será, es tu Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvo, me perdono, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvo, 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 En mí puedo danzar y celebrar ¡Arrua! Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a hablar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a hablar ¡Solviendo! 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 En mí, en mí Él vive en mí Soy feliz Él vive en mí Oh, 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 oh Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guianza nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Oh Al Consolador envió Su guianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo Que el tiempo llegó Cuantos dicen Amén Y los redimidos Saldrán Al llamado del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Su novia amada Él viene a buscar Él vem a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Tú no me amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con una alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de Jesús Su voz se oirá Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! ¡Alguien puede gritar de jubilado! ¡Alguien puede gritar! Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Nueva York Brilla fuerte Brilla fuerte Su voz Su voz es como espada Y en su nombre Y en su nombre hay autoridad Invencible ¡Alguien puede gritar de jubilado! 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 En su nombre hay autoridad Las palmas aquí Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá ¡Levante su voz y déjalo fuerte! Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Invencible ¡Arriba! Él ha resucitado Invencible Cordero Involado Invencible Él es exaltado El Señor Nuestro Dios Todopoderoso Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Iglesia Mi Dios Vive Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Aleluya Y Él nos bautizará Y Él nos bautizará Esta es la hora Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien Alguien quiere darme la bienvenida Alguien Alguien le adora Alguien le adora Alguien le adora Alguien le adora Alguien le adora